Hola, somos la Brigada de Monitoreo Biológico Alexander Scotch y Grupo Juvenil Reverde a la 5, dos grupos juveniles unidos por la conservación de la naturaleza en Costa Rica. Nuestra propuesta consiste en una estrategia de formación de líderes y lideresas con conciencia ambiental de los corredores biológicos Pájaro Campana y Alexander Scotch. Queremos involucrar a 15 jóvenes desde los 13 a los 15 años de las comunidades que se encuentran dentro de los corredores biológicos a los grupos juveniles. En primer lugar, visitaremos los centros de secundaria de las comunidades de interés y compartiremos actividades de dinamización con los jóvenes para conocer el impacto de la COVID-19 en sus espacios recreativos y de desarrollo personal. También les contaremos sobre los grupos, qué hacemos y cómo pueden unirse a nosotros. En segundo lugar, facilitaremos espacios de formación con jóvenes que quieran integrarse a los grupos juveniles mediante actividades lúdicas que sensibilicen sobre nuestra relación con la naturaleza. Como tercer lugar, nosotros realizaremos actividades de integración, un intercambio de experiencias entre ambos grupos para fortalecer las capacidades y habilidades de liderazgo. La pandemia COVID-19 ha dejado en evidencia los limitados espacios de recreación y aprendizaje para los jóvenes sobre educación ambiental. Por eso hemos conformado estos grupos juveniles, con ayuda del Centro Científico Tropical y otras organizaciones. Para trabajar con las comunidades en vista al uso racional de nuestros recursos naturales. Nos ha gustado tanto que queremos invitar a más jóvenes a participar.